Hola, hola, Mujer Próspera. Estamos en nuestro día cinco. Ya tienes tu libro, ¿verdad? Entonces, vamos. Dice, y Minario de la Ciencia Cristiana nos dice, la gratitud es la riqueza, la queja es la pobreza. Y tú, ¿cómo quieres vivir? ¿En la queja o en la gratitud? Si estás en este reto, sé que estás agradecida, sé que ya estás vibrando, estamos en nuestro quinto día. ¿Te imaginas? Ya estamos en nuestro quinto día. Ya a nivel de tus circuitos neuronales, ya se están modificando. Y nos dice, si te falta dinero en tu vida, es preciso que entiendas que estás preocupado. Sentir envidia, celos, decepción, desánimo, incertidumbre o miedo respecto al dinero. Nunca te aportará más dinero. Porque estos sentimientos proceden de la falta de gratitud que sientes hacia el dinero que tienes. Quejarte por la falta de dinero, discutir por el dinero, sentirte frustrado por el dinero, criticar lo que cuesta algo o hacer que otra persona se sienta mal por el dinero no son actos de gratitud. Recuerda, recuerda, el dinero simplemente es Dios en movimiento. Y tu situación económica nunca mejorará en tu vida si no empeorará. ¿Qué fácil es estar en la queja, en la victimilandia? Pero si estás aquí, es para que cambies. Recuerda, mujer próspera, que todo cambio inicia con la mentalidad. La misma mente que tienes, crea la riqueza y la pobreza. Y tú estás en este reto porque quieres crear el hábito de ser próspera. En el amor, en el dinero y en la salud, ¿verdad? Entonces, la queja va a empeorar nuestra economía. Por eso, el día de hoy vamos a hacer nuestro ejercicio del día 5. Recuerda, mujer, solo leo un párrafo. Está en ti leer todo el contenido de este día 5. Pasamos a los ejercicios. ¿Qué nos dicen? Ejercicios mágicos del día 5. Ya sabes, de ley, lo primero, escribir tus 10 agradecimientos. ¿Y a qué hora? A la hora de levantarte. Haz tu lista de las 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee esa lista. Y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente agradecido por esa bendición. Siéntelo, mujer. Recuerda que el universo solo tiene un lenguaje, que son los sentimientos. A veces hablas, soy poderosa, soy fuerte, pero si tus sentimientos no dicen lo que dice tu palabra, el universo solo contesta tus sentimientos. Estos 21 días tienes que sentir que estás agradecida por estar viva, estás agradecida por estar en este club, estás agradecida porque puedes ver este video, por caminar, por todo. ¿Sí? Entonces, la magia es sentirlo. Dos. Siéntate y dedica unos minutos a recordar tu infancia. Y todas las cosas que recibiste. Que te las dieron sin que tuvieras que pagar. ¡Guau! Nos dieron muchas cosas. Comida, ropa, juguetes, propina, plantas, tortas. ¡Uf! O sea, si tú vas a hacer este ejercicio, te va a salir más de 10 listas. Por cada recuerdo que tengas de recibir algo sin tener que pagar nada, di y siente. Una vez más, Ronda Birner nos dice, siente la palabra mágicas, que es gracias de todo, de todo corazón. Toma un billete de dólar o de 5 euros. O en el Perú, un billete de 100 dólares o Santa Rosa. O algún otro billete pequeño y escribe en letra grande y en negrita que diga, gracias por todo el dinero que me han dado a lo largo de la vida. Gracias por todo el dinero que me han dado a lo largo de la vida. A partir de este día 5, cada ejercicio vas a compartir en la comunidad de Telegram. Vamos a bombardear la comunidad de Telegram con el poder de la gratitud. Y a partir del día de hoy, voy a invitarte a que postees en tu perfil de Facebook, de Instagram, en el perfil que utilizas más tus ejercicios. Va a decir, día 5, gratitud, hashtag, mujer próspera. ¿Sí? Hashtag, mujer próspera. Y etiquetan a la comunidad. Para que más mujeres sepan que estamos con este mensaje maravilloso de ser agradecidos. Sí, he creado esta comunidad porque estoy muy agradecida por todos los maestros que he tenido, por los mentores, por los coach y quiero que esto se expande. Un día llegó este conocimiento a mi vida y transformó. Entonces, tú también haz de esa manera. Por ello, vas a utilizar el día de hoy en tus redes sociales el hashtag Mujeres Prósperas y vas a etiquetar a la comunidad. ¿Ok? Les quiero decir eso porque siendo agradecida, las puertas se han abierto y mira este cuadro. Es el cuadro de Nueva York, un lugar mágico que he podido visitar gracias a los negocios por internet, gracias a mi amiga Stephanie, a mi amigo Alexis, gracias a que un día una maestra me dijo, ¿Quieres cambiar de mentalidad? Prepárate con los mejores. Prepárate con los mejores. ¿Y dónde? Pues en Estados Unidos y saqué la visa. Es decir, siendo agradecida se me ha aperturado muchas cosas. Cuando me dicen, ¿cómo lograste tu primer millón? ¿O cómo lograste viajar por el mundo? ¿Cómo lograste? Dime las estrategias. Dentro de mí digo, no han sido estrategias. Ha cambiado mi mentalidad y he comenzado a ser agradecidas. Y cuando eres agradecida mujer, todo, todo, absolutamente todo cambia. Y el día de hoy quiero que eso se expande por las redes sociales. Que se expanda, que la gratitud es el camino a la riqueza, que la gratitud es el camino a la salud. Por ello vas a usar hashtag, hashtag, mujeres prósperas y el día, día 5. ¿Sí? Aquí, aquí en esta parte estás viendo qué pones en el título, qué pones, qué hashtag vamos a utilizar, y la fotito, y la foto de tu día de gratitud. Todo vas a hacerlo en tu cuaderno, vas a tomar una foto, ¿sí? En esta parte puedes ver qué hashtag vamos a utilizar y cómo vamos a publicar. ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Qué más nos dice? Por cada recuerdo que tengas de recibir algo sin tener nada que pagar. ¿Verdad? Ahora dice, después de haber escrito, gracias por todo el dinero que me has dado a lo largo de la vida, dice, hoy lleva contigo tu billete mágico, y al menos una vez por la mañana, o otra por la tarde, o todas las veces que quieras, sácalo, y tenlo en la mano. Bueno, lee las palabras que has escrito y siéntate verdaderamente agradecido, sentirlo. Por la abundancia de dinero que has recibido. Si tú llevas la cuenta, uy, eres muy, pero muy bendecido y estás lleno de dinero. O sea, desde el día que has nacido, ¿cuánto dinero en tu vida se ha movido? Y tú ahora, a veces quejándote, a veces sintiendo envidia por los otros. Eso no nos lleva a nada bueno, mujer próspera. ¿Qué más nos dice en este día? A partir de hoy, pon tu billete mágico en un lugar donde puedas verlo todos los días, para recordarte que sigas estando agradecido por la abundancia de dinero que has recibido en tu vida. Sí, puedes hacerle hasta un cuadro. Un amigo tiene un cuadro de un dólar. Sí, y ese cuadro de dólar es el esposo de Stephanie. Si mi amigo Alexis está viendo este video, le invito a que en su cuadro de su dólar, escriba eso, escriba ese mensaje. Gracias por todo el dinero que me han dado a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, tú también cómprate un cuadro o escribe ahí por todo el dinero que me han dado a lo largo de la vida. Y si tú tienes un dólar, en el dólar hay un mensaje muy poderoso sobre Dios. Léelo y debajo de este video, hazme saber qué dice en ese mensaje. Te leo. Esta noche, antes de irte a dormir, sostén tu piedra mágica en la mano y di la palabra gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día. Imagínate, estás despertando siendo agradecida y vas a acostarte con esa misma emoción. Tu cuerpo, tus células, cada átomo de tu cuerpo te lo va a agradecer y tú vas a tener más energía para que puedas brindar a tus hijos. Vas a tener una paz mental para poder trabajar. Es decir, vas a vibrar en gratitud y vas a ser una mujer próspera. Recuerda, una vez más, comparte, sí, comparte el link de la comunidad Mujer Próspera para que más mujeres se unan y esta comunidad le recuerde al mundo que el agradecimiento es el camino hacia la abundancia. ¡Nos vemos! Gracias. Gracias.